Bueno, estamos con el alcalde de Pacaragua, señor Quintana. Alcalde, hoy día importante esta ceremonia que se realiza, uno para dar a conocer a toda la población, pues, la celebración por esos 400 años de Vichaycocha, y de paso aprovechar para mostrar todas las riquezas gastronómicas, culturales, ¿no?, y agrícolas que tiene esta tierra. Así es, hoy día hemos hecho el lanzamiento oficial de lo que es los actos celebratorios de los 400 años de reconocimiento español de este pueblo de Vichaycocha, porque comunidad viene más posteriormente, y sin embargo, no solamente 400 años de Fundación Española, sino también 400 años de seguir manteniendo nuestra cultura ancestral viva en Vichaycocha, mis amores, como es el tema de su gastronomía, el uso de sus productos, el uso de prácticas ancestrales, que estamos invitando a Vichaycocha para un turismo vivencial, pero no solamente eso, sino también invitarle a todos los amigos Vichaycocha está a solamente dos horas de la provincia de Guaral, en el kilómetro 90, puedes conocer 24 lagunas, tenemos el cerro de cuatro colores en Cantajirca, diversos microclimas en seis valles distintos que están sectorizados, Vichaycocha, tres restos arqueológicos y principalmente su comida, su comida en base a productos netamente orgánicos, netamente orgánicos como son. Vichaycocha es el primer productor de lo que son los tubérculos, en toda la provincia de Guaral, y por lo tanto, la comida lo sigue haciendo en base a esos tubérculos. Alcalde, justo, bueno, estamos ya a pocos, menos de un mes y medio, casi que se acabe la gestión suya también en Pacarao. Este año, digamos, se han preocupado más en el tema de poder difundir más todo lo que tiene que ver con Vichaycocha, con su cultura, con sus costumbres. No, es un año particular, porque cumplen 400 años, no todos los días se cumplen 400 siglos, sino es una fecha especial que le hemos querido revalorar, pero no solamente en Vichaycocha, nosotros hemos venido trabajando este tipo de revalorar la cultura desde el 2015, para todos los que tienen conocimiento, hacemos ferias gastronómicas, el aniversario del distrito, el encuentro de los cuatro pueblos, pero tampoco no solamente nos hemos preocupado este año por Vichaycocha, estamos, por ejemplo, terminando de construir el Palacio Municipal de Pacaraos, porque nosotros nos dejaron alojados en lo que es el Hotel Municipal, pero hoy, para que pueda trabajar el próximo alcalde, dedicarse a avanzar por el desarrollo del distrito, le vamos a dejar el Palacio Municipal totalmente terminado. Estamos terminando, en la próxima semana estamos inaugurando la ampliación de la posta médica en la comunidad de Ravira, y en Vichaycocha tenemos, a raíz de esta celebración, vamos a inaugurar cuatro importantes obras, un auditorio en el barrio de Pampa, las pistas y veredas en lo que es la plaza de armas de Vichaycocha, el parque con un museo de sitio, el Campo Santo, con su parte del Campo Santo, la calle principal y la Cruz del Calvario, con una escultura de la piedad, que vamos a entregarle a la comunidad de Vichaycocha en este 30 aniversario. Es parte de las obras que ha desarrollado el distrito de Pacaraos. ¿Qué decirle en todo caso, o qué desearle al siguiente alcalde, que le va a suceder a usted en el puesto? Bueno, desearle la mejor de la suerte, que siga trabajando, que confía, que el mejor trabajo es en coordinación con las comunidades, como lo hemos venido haciendo. Nosotros hemos, del 2015, institucionalizamos cuatro reuniones, una reunión en cada una de las comunidades, que lo hacemos el 6 de enero en Vichaycocha, el Domingo de Ramo en Pacaraos, en Corpus Christi en Vizcas, y en la Navidad en Ravira. Con ellos coordinamos entre las cuatro comunidades para desarrollar actividades, y yo creo que se debe mantener eso, dependerá de la posición del otro alcalde, pero desearle la mejor de la suerte, y tendrá, creo que, el apoyo de las comunidades para seguir avanzando en el distrito de Pacaraos. Al invitar nuevamente a la población, ¿puedes de repente acompañarlos en estas festividades? Sí, la invitación está hecha, invitar a Vichaycocha a conocer, estamos solamente a dos horas de acá, de la provincia de Guaral, las bondades que tiene Vichaycocha, ya lo hemos mencionado en la conferencia, tenemos 24 lagunas, somos el primer afluente, ahí nace el río Chancay, que da vida a toda la provincia de Guaral, tenemos cuatro, tres ruinas arqueológicas, tenemos ganaderías comunales y particulares, que se mantiene todavía en el trabajo, como le decía, para hacer el turismo vivencial, el uso de la chaquitáquia, el uso de la racuana, y otro tipo de herramientas ancestrales, que aún los comunedos de Vichaycocha siguen manteniendo, y que por sí es un turismo vivencial, y sobre todo, para degustar la rica comida, que está elaborada, como usted ha podido ver, algunas partes de la exhibición, que está elaborada, con producto netamente orgánico de la comunidad. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias.